Teníamos ya armados los kits para entregar a los chicos de nuestras clientas, o sea, kits escolares teníamos de nivel inicial, medio y secundario. Hicimos una lista, lo implementamos el año pasado y dio muy buen resultado, lo repetimos hoy. Hoy comenzamos con esa entrega de útiles. A su vez teníamos esa donación a Cáritas, que bueno, en las distintas misas, el padre Nacho, bueno, pedía la colaboración de la gente con mercaderías, así que decidimos desde la cooperadora hacer una entrega bastante abundante, si bien por ahí, por decir, dura ahí poquito, pero sirve, ¿no? Así que hicimos esa entrega. Y también hicimos una entrega a los merenderos, los cholitos, para meriendas. Bien, perfecto. Todo esto fue hoy a la mañana. Hoy a la mañana, sí. Recién terminamos. Bien. ¿Todas estas donaciones hacen un total de cuánto de la inversión? Pues sabes que no estuve yo en la compra, no te sé decir del monto de dinero, pero es un monto bastante abundante. O sea, toda la mercadería fue compra en los negocios acá del pueblo, tanto de los útiles como de esto, pero no tengo el monto ni de los útiles ni la de las mercaderías, porque no, no estuve yo. Pero te puedo decir que en la mercadería había harina, había leches, dulces, masitas, fideos, arroz, polenta, salsas de tomate, bien, bien variado. Así que cualquier cosa, si quieren llegarse a Cáritas, están ahí las mercaderías, ¿no? Quedó ahí entregada. Bien, bien. ¿Quién los recibió? El padre Nacho, con la secretaria de ahí. Perfecto, perfecto. ¿Hacen a diario donaciones en alimento? Mira, el año pasado, siempre para los merenderos tratamos de ayudar con algo. Los merenderos, los hermanos, también siempre hacemos una donación, siempre para meriendas. A Cáritas, pasado, yo creo que donamos aceites en un momento que nos solicitaron. Y, pero así, de esta forma, como esta vez es la primera vez. Bueno, así que esperemos que, o sea, todo es útil, ¿viste? En este momento. Los útiles los hicimos el año pasado, que también la gente es muy conforme, porque también es variadito, ¿viste? Entonces, bueno, todo sirve. Todo sirve, es así. Bueno, ¿y están planeando otra intervención solidaria? ¿Qué se sabe, Mariela? Por este momento, no. Lo que, sí, empezamos ahora en marzo. Bueno, la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual, que es de 13 a 15 horas. Sí. Y vamos a implementar, que nunca lo hicimos, es taller de reciclado. Ah, mira. Ahí tenemos muchas cosas, y como a fin de año, ¿viste? Que hacemos la feria navideña con cosas recicladas, vemos que a la gente le ha gustado mucho. Entonces, tenemos una de nuestras mujeres, que, bueno, que trabaja bien en manualidades, así que vamos a hacer todos los miércoles a las 13 horas, empezamos ahora el primer miércoles de marzo, empezamos a hacer, con reciclados de CD, vamos a hacer unos alfileteros, yo creo. Yo no sé mucho, pero bueno, creo que es así. Es gratuito y le damos el material. Hoy empezamos a anotar y se tuvo un éxito total porque tenemos como 30 anotadas. Bien. Después, otro miércoles se va a hacer otra cosa. ¿Qué costo tiene el taller? No, es gratuito. Gratuito, perdón. Es gratuito y le damos el material. Oh, bárbaro. Sí. Taller de reciclado, bien. ¿Quién le va a dar, entonces? Decime. Cristina de Battistini. Bien, perfecto. Después, a lo mejor, va a haber otra gente que quiera dar algún taller. Pensamos en algo de huerta, que lo va a dar a lo mejor otra persona. Para Pascua vamos a hacer algo, no sé si huevos de Pascua o algo, pero bueno, vamos a ir cambiando la temática de los talleres. A lo mejor lo puede dar otra persona también. Todo lo que es reciclado lo va a dar Cristina de Battistini. Perfecto. Tenemos esa parte nueva, que es la parte del... que nos... el año pasó la municipalidad, que es la parte donde estaba al lado de la Borderia, no sé si te ubicas. Ahí tenemos las mesas, las sillas, tenemos el espacio justo para trabajar. Bien, perfecto. Acá nos están diciendo... Bueno, acá justamente estamos cerca de una persona donde va siempre. De hecho, justamente el fin de semana probé pastelitos, bueno, freídos en el aceite que venden ustedes. Un éxito, Mariela. Un éxito. Muy bueno. Sí, no, no, sí. Sí, sí, sí. Realmente que... Sí, toda la gente conforme, resultó el tema este del horario, viste, que hizo tanto calor. Bueno, esperemos que la semana que viene no haga tanto calor, porque está... Si bien cuesta levantarse a los seis y media, pero bueno, la gente ha ido y va rápido, porque bueno, la gente se tiene que ir a trabajar. Así que bueno, va todo... Empezamos bien, digamos. Esperemos poder seguir trabajando.